¿Qué tal estáis? En este mundo orwelliano en el que vivimos, todo funciona exactamente al revés de como nos lo venden. ¿Qué tal estáis? Se nos vende como delincuentes y los delincuentes, que son los que nos gobiernan, nos son vendidos como hermanitas de la caridad, que todo lo hacen por nuestro bien, que lo único que quieren es que vaya todo mejor. Y lo que es peor aún, encima nosotros no exigimos. Es curioso porque viven de nosotros, muchos de ellos en teoría a nuestro servicio, porque nosotros pagamos. O sea, quien paga es el que manda, en teoría. Pero eso es la teoría. En este mundo en el que vivimos ya no. El que paga es el que sirve, el que cobra es el que manda. Y nos pasa tanto con los políticos como con varios sectores de la sociedad. Nos pasa con los bancos, las grandes empresas. Pero lo curioso es que nos hemos amoldado tanto a Exo que somos más exigentes con cualquier pequeño autónomo que tiene una tiendecita o un pequeño negocio y le exigimos garantías, le exigimos todo tipo de cosas. Mientras a las grandes empresas, las grandes multinacionales, los bancos, las compañías eléctricas, las gasísticas, etcétera, no les exigimos nada. Admitimos todo lo que nos impongan y no les mandamos a la... Ya me entendéis. O sea, y así funcionan. Y como se han acostumbrado, nos están controlando de tal forma que incluso los bancos, en el caso de los bancos, nos manejan en la forma en la que nosotros debemos sacar nuestro propio dinero. Yo creo que ya va siendo hora de que a lo mejor empecemos a hacer lo que se hacía antes, guardar el dinero bajo el colchón. ¿Dónde va a estar? Nos hemos acostumbrado a que está mejor nuestro dinero gestionado por otros. Nos venden planes de ahorro, planes de pensiones y resulta que te das cuenta que dices, inviertes en un plan de ahorro, en un plan de pensiones, das dinero todos los meses para que te lo gestionen otros, a cambio de un interés cada vez más pequeño. Es un poco ridículo. Es como decir, gestionan otros mejor mi dinero que yo mismo. Y por eso lo pongo en manos de otros, porque es un banco. Y bueno, ya no hablemos del tema de cómo intentan quitarnos el dinero en efectivo. El dinero en efectivo, el anonimato que nos da el dinero en efectivo es nuestra libertad. Y nosotros estamos cediendo a ese chantaje, pagando cada vez más con tarjetas, con el teléfono móvil, con el Bizum, comprando cada vez más en grandes empresas como Amazon. Es decir, abriéndonos totalmente a lo que quieran hacer con nosotros. Dando toda clase de información y llegando a nuestra privacidad. Vamos, nuestra privacidad que ya es inexistente. Pero es que nosotros, lo peor es que nosotros lo facilitamos. Por eso nos encontramos con noticias como esta que publica el periódico. Mirad, cambio importante en la retirada de efectivo de estos bancos. El uso del efectivo está en peligro de extinción, pero, y aunque muchos no lo crean, sigue siendo una práctica habitual. Es decir, es una práctica habitual pero está en peligro de extinción. Aquí nos venden, os dais cuenta, ya nos empiezan a vender como que algo que nosotros hacemos habitualmente está en peligro de extinción. Si sigue siendo una práctica habitual, entonces no está en peligro de extinción. Eso es lo que nos quieren vender. No sé qué pasa con esta página. Actualmente la normativa española tiene fijado un límite de 100.000 euros para el efectivo que se puede llevar en mano sin exponerse a multas. Es decir, llevas tu propio dinero en mano y te expones a multas. Si alguien necesita llevar una cantidad mayor, será necesaria una declaración firmada que justifique dicha movilización de dinero. Bueno, yo no voy a llevar esa cantidad mayor porque no lo tengo, pero, vamos, iba a declarar yo por las narices que voy a movilizar una cantidad determinada de dinero. Voy a explicar yo para qué. Estas normas respecto al efectivo no solo se establecen desde el gobierno, sino que cada banco tiene sus propias reglas para gestionar los movimientos monetarios de sus clientes. Entonces, no es gestionar, es controlar. Aquí te lo venden como gestionar, porque si tú tienes el dinero en un banco y el banco te dice cómo lo puedes mover, entonces te lo está controlando, no te lo está gestionando. El banco, en teoría, debería ser para guardarte, debería darte intereses por el dinero que tú depositas en él, que, por cierto, todas las noticias que hay es que corren un riesgo tremendo. En el contexto actual y teniendo en cuenta la regulación española sobre las cantidades de efectivo, tres de los grandes bancos de España han decidido adaptarse y hacer un cambio en el importe máximo que se puede extraer de sus cajeros automáticos. A pesar de ponerse de acuerdo a la hora de hacer este cambio, no lo han hecho para fijar el mismo límite de extracción en efectivo. La cifra es distinta para cada uno de los tres grandes bancos, que son el Santander, la Caixa y el BBVA. El límite del dinero que podrán sacar los clientes, es decir, no te lo gestionan, te lo controlan, del Santander es el más elevado de los tres, 3.000 euros. Eso sí, esta cifra tiene truco, ya que no podrá extraerse de una misma vez en un solo cajero, sino que deberá ser en diferentes. Por ejemplo, 1.500 en cada uno por 1.500 en cada uno. Por otro lado, el máximo del BBVA se queda en 2.000 y el de CaixaBank, el más precavido de todos, menos jetas los de CaixaBank, es de tan solo 1.000 euros. El Banco de España, bien inevitable, un nuevo ajuste del sistema de pensamiento... Ah, bueno, perdón, que me he ido de línea. Estas decisiones se han tomado a partir de la recomendación de Hacienda a las entidades bancarias, a quienes advierte que lo mejor es llevar a cabo una consulta cuando la cifra supere los 1.000 euros. Una consulta, 1.000 euros, eh. De esta forma se establece una mayor prevención del fraude fiscal y blanqueo de capitales. Es decir, los que no tenemos capitales ni defraudamos, que somos los ciudadanos de a pie porque no tenemos directamente para defraudar, somos controlados por los defraudadores, por los protagonistas de los grandes saqueos, por protagonistas de una corrupción política económica brutal. Veamos, Begoña Gómez, Tito Berni, Caso Coldo, Ábalos, Illal de las Mascarillas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los malos te intentan convencer de que el malo eres tú y al final los malos intentan convencer a la víctima de que la mala es la víctima. Es como si te denunciaran, si llega un tío, te da un garrotazo en la cabeza y te denuncia por haberle roto el garrote con el que te ha dado. Pues así estamos funcionando en este mundo distópico. Y peor aún, llegan los bancos que deberían estar a nuestro servicio porque viven gracias a nosotros. Imaginaos que ahora decidimos sacar todos el dinero del banco, se van a pique. Aparte que no existe ese dinero, se van a pique. Resulta que nos controlan a nosotros cuando todos sabemos que los grandes blancos están implicados en blanqueo de capital. En blanqueo de capitales facilitan blanqueo de capitales de su cliente y miles y miles y miles de negocios más. Droga, trata de personas, etcétera, etcétera. A esos no les tocan, a esos no les afectan. Pero a las víctimas, a los pobrecillos sí. Y claro, te tienen que controlar para evitar el blanqueo de capitales. En realidad te tienen que controlar para facilitar el hecho de que te saquen, que te roben más. Esa es la puñetera realidad. Nueva historia de que estamos ante el mundo al revés. Y lo peor, como en otras muchas cosas, nosotros tragando y no decimos nada, no se puede hacer nada, ¿qué le vamos a hacer? Es lo máximo que llegamos a decir. Tremendo el punto al que estamos llegando. Da miedo pensar lo que puede surgir, lo que puede suceder en los próximos años. Miedo da pensarlo. 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 Miedo da pensarlo.